Hay una junta de electrificación, pero hasta ahora nosotros no sabemos nada. Yo como alcalde vecinal, me he tomado esa facultad de ayer que vino la consejera regional, he conversado con ella, entonces me dice, ¿a dónde está el expediente? Que le haga llegar el expediente, pero le digo, el presidente de electrificación, él lo ha enviado a la región, me dice, no, yo necesito el expediente que me llegue a mí, entonces creo que yo ya el lunes estoy acercándome a la municipalidad, pedir el expediente para yo hacerle llegar. ¿Desde cuándo está este expediente? ¿Ha sido elaborado este expediente? Uy, ese expediente viene de años, porque esto de que estamos que pase esto a Hidrandina, viene, uy, más de cuántos alcaldes, pero hasta ahorita no hay solución. ¿Y hay que quizás modificar este expediente en algunas cosas? Bueno, cuando yo, cuando la consejera regional nos pidió el documento que lo más pronto posible le hagan llegar, yo me acerqué a la municipalidad, ¿no? Entonces ahí me dijo que estaba solamente para actualizarlo, y no sé, pues yo ingresé un documento para que lo actualice, ahí lo tengo la copia, con eso yo voy a acercarme el día lunes y poder ver si se llegó a actualizar o no, porque eso lo requiere la consejera. ¿Y van a quizás a incluir a personas que no están en ese expediente o que no han solicitado, digamos, la electrificación en su domicilio? Claro que sí, porque ahorita se están beneficiando más de 104 beneficiarios y faltan muchos que necesitan esa luz, pero no se puede porque el transformador solamente hay hasta cierta cantidad de personas y no se le puede dar a los demás. Así es, hay muchas luminarias que están quemados, creo que necesitan que lo revisen para que vean si están quemados o de repente alguna corriente está, ¿no? Ahí está calcinado, por eso no hay luz. Gracias a la empresa se logró arreglar el alumbrado de público que se va de acá de San José hacia Cartabio. Entonces ahora ya hay alumbrado porque también era una oscuridad. Ahora nos falta en el centro, nuestro pueblo está todo alrededor en oscuridad. Dígame, usted como alcaldesa vecinal de Cacerío de San José Alto, este proyecto que está, bueno, que quiere actualizar, este proyecto de electrificación, creo que es desde unas cuchillas que están ubicadas cerca a la Comisión de Regantes. Desde ahí es este proyecto hasta San José Alto, bueno, hasta, digamos, la parte donde vive usted, creo, la familia Escoy. Ahora sí, estamos en este lugar exactamente, estamos aquí en esta avenida Miraflores, donde vemos que los postes aquí están sin, no cuentan sin foco. Pero, dígame, usted ha gestionado, va a gestionar, ha conversado con la autoridad o quizás con Hidrandina para que lo pongan lo más pronto posible porque aquí en la noche es oscuro y aquí se presta pues para la delincuencia. Bueno, lamentablemente nosotros no estamos con Hidrandina. Quien nos, este, por decir los recibos que mandan para que lean, se encarga una persona de acá, de nuestro sitio, donde esa persona lo lleva a la municipalidad, quien está encargado hacia Hidrandina a hacerle la cancelación directa, ¿no?, de toda la población. Pero, como se dice ahorita que nosotros requiéramos de Hidrandina, no se puede, pero yo creo que nosotros pagamos el derecho de, ¿no?, la luz pública. El municipio tiene el deber de hablar con la, este, Hidrandina y que vengan ellos a ver sobre los focos y poner también algunos que faltan. Entonces, usted le haría el pedido a la autoridad, al municipio para que se encargue de coordinar con Hidrandina urgentemente, porque aquí, este, si en realidad no hay iluminación en la noche. Así es, yo así en las reuniones que asisto a la Casa de la Cultura, cuántas veces yo ahí he manifestado, este, pero hasta ahorita no hay nada. Gracias que he tenido la comunicación con la consejera regional. Bueno, ahorita me está despidiendo ella el expediente, que le haga llegar a ella personalmente. Aparte, la Superfecto también me está queriendo apoyar y ahí nos vamos a unir, como dice la Unión, hace la fuerza. Y para poder, este, conversar con Hidrandina, porque creo que mi, este, directivo de electrificación no nos da saber. Por eso ellos dicen, nosotros, ¿qué le vamos a dar a saber cuando no hay nada? Pero al menos darnos un alcance, porque ya nosotros necesitamos que pase Hidrandina para evitar toda esta oscuridad que estamos.